Los inolvidables presentes en celebrando tus cumpleaños, ahora inolvidables. ¡Suscríbete al canal! Hoy es tu cumpleaños que felicidad, hoy es tu cumpleaños que felicidad, chicha y aguadriente vamos a tomar, chicha y aguadriente vamos a tomar. Los inolvidables han llevado ya, los inolvidables han llevado ya, rosas y claveles hagan a bailar, rosas y claveles hagan a bailar. ¡Por su santo! Moviendo el pañuelo, moviendo los pies, moviendo el pañuelo, moviendo los pies, la voz del hermano lo hace levantar, la voz del hermano lo hace levantar. Todos tus amigos han llegado ya, todos tus amigos han llegado ya, saben que estudios quieren festejar, saben que estudios quieren festejar. ¡Gracias! 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 Que viva el santo señores, que viva la reunión Tus amigos te acompañan, muy buenos de corazón Que viva el santo señores, que viva la reunión Tus amigos te acompañan, muy buenos de corazón Que vive santo señal Si toda la reunión Tus amigos te acompañan Muy buenos de corazón Que vive santo señal Si toda la reunión Tus amigos te acompañan Muy buenos de corazón Gracias por ver el video